Si aceptamos la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. ¿Cómo te sientes dentro de la Universidad Católica? Me siento muy cómoda y contenta porque me gusta el ambiente, me gustan mis compañeros, me gusta el trato que nos dan. Y yo me siento muy feliz de estar en la Universidad Católica. Me siento muy bien porque es un espacio muy diferente del colegio. Y donde puedes socializar más con amigos y estudiar. Yo me siento libre, feliz, porque es un ambiente muy diferente y es una nueva experiencia que estoy empezando a experimentar. Me siento bastante acogido, me recibieron con los brazos abiertos y principalmente estoy agradecido por eso. Bueno, yo en la Universidad me siento feliz de haber ingresado acá y pertenecer a esta congregación. ¿Qué significa el compañerismo para ti? Para mí el compañerismo es conseguir nuevas amistades. Es una actitud voluntaria donde tú ayudas a tu compañero en la medida en que tú puedes hacerlo y aceptas también ser ayudado por esta persona. El compañerismo es una relación de amistad que no debería faltar en todos los estudiantes. El compañerismo es poderse apoyar en el otro compañero. El compañerismo para mí es la unión entre amigos que cumplen un mismo objetivo. Para mí el compañerismo es más compartir y agradecer de tener un amigo. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Lo que más me gusta de mí es la virtud de perseverar a pesar de las dificultades que uno tiene. Mi capacidad para poder llevarme con las demás personas, lo sociable tal vez que soy. Yo soy estudioso y me gusta el deporte. Mi personalidad y la forma que tengo de tratar a las personas. Es mi personalidad y más que todo porque eso es lo que me caracteriza y creo que es mi presentación. Lo que me gusta más de mí es lo que soy solidario y amigable. ¿Cómo te comportas ante las diferencias? Las respeto mucho porque cada persona sabe lo que quiere hacer con su vida. Igual, de igual manera que con el resto porque son personas iguales a mí. Y siendo más amable. Para mí las diferencias no existen sino que son obstáculos nada más que uno puede superar. Soy el mismo y la verdad todos somos iguales. Yo me comporto de manera normal, me considero uno más de la carrera, no me siento ni más ni menos. ¿Qué es lo que más te gustaría que las otras personas sepan de ti? Lo que me gustaría que sepan es que yo soy sensible. Que soy una persona entusiasta y perseverante. Que cualquier cosa que yo me propongo siempre doy lo mejor de mí. He ganado en carrera de Derecho una medalla en 2016 y 2017. Y también soy campeón nacional de atletismo como también en golf y futsal. Que siempre pueden contar conmigo en lo que tengan que ver en el ámbito académico y en lo extra académico, vamos a decir. Que estoy dispuesto a ayudar a todas las personas que lo necesitan y que me gusta la música. Mi forma de ser, mi personalidad y que se tomaran un pequeño tiempo para conocerme. ¿Qué es para ti inclusión? La inclusión es que puedan aceptarte con tus riesgos físicos y con tu ideología sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de crítica. Incluir a las personas tratándolas de igual manera. Es la igualdad de todos para que puedan cumplir un mismo objetivo. Es tratar a todos por igual, siendo amigable y dándole mucho apoyo. Es brindar la misma oportunidad que los otros. Es incluir al resto con todos, dándoles un trato por igual y dando las mismas oportunidades y capacidades a todos. En la diversidad todos somos iguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!